No dejaré un amigo atrás Y Boki sabe qué esperar Oye, atiento de dragón ¿A qué no nos alcanzas? Yo, hey, ho Comando un equipo en unión Yo, hey, ho Y lucharemos sin temor ¿Qué hace un héroe? La amistad que fuerzas da Tienes amigos Con valor hasta el final ¡Sí! Que viendo a mucha convivor O ruge fuerte un dam ¡Oh, oh, oh! Yo, hey, ho Pues solo no te dejaré Yo, hey, ho Con firmeza seguiré ¿Qué hace un héroe? La amistad que fuerzas da ¡Rápido! ¡Vamos con la campana dorada! Tienes amigos Con valor hasta el final Tienes amigos Con valor hasta el final ¡Vamos con vosotros!